Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un llanto abismal Un amante en abandono, ¿quién va a regresar? En su frente colmo de la triste humanidad Con un ser converso de otro universo Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer equipo Donde se origina el viento que se oye pasar ¿Quién sabe de dónde proviene y dónde irá a parar? Así es andar, así es la libertad Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer equipo Todos te van a ver También los que no me creen También los que no me creen Un nuevo principio Sin estereotipos Un encuentro del tercer tipo